Hola chicos, en la mañana quedó pendiente un video y quiero terminarlo ahora en la tarde. Quiero comenzar con las palabras que hace poco momento, en 24 horas, en Chile, el alcalde Jadwe, que es de Recoleta, critica duramente al gobierno. Lo critica básicamente porque dice que la municipalidad se ha quedado sin dinero por el COVID-19. Hay que recordarle a este caballero que él donó a una fundación, por ahí, cerca de 100 millones de pesos. Solamente eso. Los números son brutales al tema del desempleo. Se habla de 800 y fracciones mil personas hasta marzo del 2020 desempleada. Lo que no se dice, y lo digo así sinceramente, que durante el famoso estallido social, que algunos todavía lo siguen, bueno, hay que seguir, pero se olvidan también de que ese estallido social dejó 300 mil personas sin empleo. 300 mil personas sin empleo. Es así que el gobierno, a través del Mercurio, dio una carta, se dio, de cierta forma, una carta a conocer sobre lo que podría venir el año 2021. Fácilmente podríamos llegar al 10% de desempleo. Ahí le voy a dar otros numeritos para que a las personas que le interesa. El día 2 de mayo, el senador Andrés Alamán habla de cierta forma del plebiscito de octubre que está establecido y que tiene un monto brutal de gasto económico. También se habla de que va a haber un mayor flujo, mire, escuchen, mayor flujo de migración hacia Chile durante el año 2021. ¿Por qué? Son dos razones. La primera, mejor el Chile ha aguantado hasta ahora, mejor el tema del COVID-19. Por lo tanto, la economía todavía se mantiene sana, todavía. Estamos recién en mayo. Y segundo, sería más posibilidad de encontrar trabajo en Chile. Por lo tanto, se habla entre 200 a 300 mil personas que podríamos tener como inmigrantes en Chile. Por lo tanto, ese documento que dio a conocer el Mercurio envía, de cierta forma, hace una alerta, incluso dicen los extranjeros, que podría ser arribado, similar al año 2017 y 2018, lo que alcanzó 400 mil personas. Las causas estarían dadas por datos del Frente Monetario Internacional, que se basa en nuestro país, que debe tener un mayor repunte económico durante el 2021. Por eso, están acelerando el tema de la legislación, el tema de la ley de la inmigración, para no tener, de cierta forma, esta avalancha de 400 mil personas. El otro, el tema del desempleo, 300 mil personas desempleadas en el movimiento social, pequeñas empresas que se perdieron, el Realty, empresas que la destruyeron, como el Totus, algunos cerraron, restaurantes, los restaurantes fueron los más afectados en este ámbito, garzones que andan pidiendo dinero en la calle. Esa situación la dejó el movimiento social, con 300 mil desempleados. El COVID-19, según datos del INE, actualmente, marzo del 2020, diciembre a febrero del 2020, un 7.8%, es decir, casi 800 mil personas cesantes. Casi 800 mil personas cesantes. Se cree que vamos a llegar fácilmente al tema de los tres dígitos. Algunos datos que les voy a dar que son interesantes. Por ejemplo, el tema de desocupados, registraron un aumento de un 13.9%, en tanto los desocupados tuvieron un alza de un 13.9% influido por los cesantes, es decir, por los 300 mil que ya teníamos anteriormente. Quien busca trabajo por primera vez sería un 17.4%. Estas son fuentes del Instituto Nacional de Estadística, conocida como INE. También, mayormente, las actividades profesionales donde más se requirieron o fueron más afectados, de cierta forma ha sido el comercio, un 2.0%, y también en el tema de la manufactura, menos 5%. Esto es, como le dije anteriormente, está de la mano, de cierta forma, con lo que se dice del mercurio, que de cierta forma se va a venir una avalancha de inmigrantes. Vamos a llegar, por no decirlo, y le voy a colocar otros datos. La semana pasada, Estados Unidos registraba 22.5 millones de cesantes, 22.5 millones de cesantes, la semana pasada. También por el tema del COVID-19. Vamos a ver cómo se va a dar. Recordemos que esto ya está a febrero. Vamos a ver qué pasa. De cierta forma, la estadística, febrero, que es el primer semestre del 2020, de febrero hacia adelante, fácilmente podríamos llegar a los dos dígitos o incluso más. Creo que el tema de la inmigración es un tema que hay que abordar sí o sí, por un lado. El tema del trabajo también, incluso hay unas palabras, decía el Jado, decía hay países que están gastando el 20% del Producto Bruto. Me gustaría saber qué país es, porque la verdad las cosas a nivel latinoamericano, les doy un dato, Perú está gastando el 11.5% del Producto Bruto. Chile está gastando, hasta ahora, anda bordeando sobre los 10. ¿Por qué? Porque anteriormente con el movimiento social gastó casi el 2-3% del Producto Bruto. Después se subió a un 7% con bonos, inversiones, los famosos bonos COVID-19. Ahora hay un nuevo paquete que debe ser aprobado rapidito, rapidito por el Congreso, cosa que nos ha sucedido. Anda por ahí más o menos entre el 8 y el 10% del Producto Bruto, estaría gastando Chile. El señor Jado dice el 20%. La verdad las cosas, yo mirando la estadística de Estados Unidos, Estados Unidos no está gastando el 20% por el tema de los desempleos. Eso que quede claro. Países grandes, estamos hablando de Estados Unidos. Países de Europa, todavía no tengo datos de cuánto se ha gastado básicamente, pero me gustaría saber que Jadoe me diga cuánto, qué país está gastando el 20% de su Producto Bruto. ¿Qué país? No lo veo, ya. Como le decía anteriormente, el tema del desempleo va a llegar al millón de personas, incluso más. Y si se viene esta avalancha de inmigrantes, podríamos subir a mucho más. Entonces la pregunta que la dejo abierta a ustedes son dos. Primero, ¿es necesario empezar a hacer el cambio rápidamente en el tema migratorio? ¿Sí o no? Segundo, ¿es necesario sacar más dinero de los recursos que tiene Chile afuera para invertir en temas sociales como desempleo, el problema de las casas que hoy día de cierta forma están teniendo problemas económicos? Pero hay una cosa que de cierta forma se están olvidando, la famosa clase media en Chile. La clase media en Chile hoy día no recibe un peso de nadie. No recibe nada de nada. Es decir, el dinero ingresado de la clase media hoy día de cierta forma no existe. Normalmente vemos beneficios para el famoso proyecto puentes, proyectos municipales, proyectos de la famosa ficha CAS o ficha social sobre bajo el 60%. Todo lo que están bajo el 60% tienen ingresos económicos de alguna forma del gobierno o algún beneficio. Los que están dentro del 61.1% no reciben nada. Y eso es la famosa clase media que me incluyo. Nosotros pagamos impuestos. Y eso lo digo así sinceramente porque a mí me cobran impuestos. Eso quería contarle un poco de lo que se viene de cierta forma para el 2021, especialmente por el tema de, una por el tema de la migración, dos por el tema de cierta forma del COVID-19 que está dejando a mucha gente desempleo. Tengo amigos y amigas que se han quedado sin trabajo o sin empleo, básicamente porque hay que recordar que cuando empezó el movimiento social, muchas empresas, muchas empresas, desgraciadamente los tipos de la oposición, incluyendo de la clase política chilena se olvidan de eso. Muchas personas, especialmente yo tengo amigos que tienen restaurantes, de octubre, cuando empezó el movimiento, ellos tuvieron una baja, incluso en esa época, de un 80%, y terminaron en diciembre rascando la pared para poder pagar cuentas, pagar de cierta forma el arriendo, pagar a los cocineros, y despidieron mucha gente. Lo sé porque tengo amigos que trabajan en ese rubro. Otras personas que tenían pequeñas empresas cerraron simplemente porque las saquearon o quebraron. Conozco supermercados familiares que también quebraron. Por lo tanto, esas 300.000 personas desempleadas dentro de la crisis social, ahora se abarca de cierta forma a los que vienen por el COVID-19. Pero no hay que olvidar que muchas empresas pequeñitas se aguantaron una y otra vez hasta poder solucionar el tema. El movimiento social en sí mismo es bueno. Lo malo, que destruyeron todo. Les guste a quien les guste, pero es así. Se destruyó la mini empresa, se destruyó los locales de turismo, se destruyeron los restaurantes, se destruyeron hoteles, se destruyó una parte que daba mucho empleo, especialmente los veranos. Esa gente, de cierta forma, se aguantó hasta lo máximo que pudo. Ahora se viene el COVID-19 y se quedan sin ningún capital. Por eso el tema del desempleo debe ser una preocupación. Sí, debe ser una preocupación. Y debe ser una preocupación del gobierno y de todos los entes de gobiernos, tanto oposición como derecha. Porque el gobierno de Chile es de derecha. Lo que me llama la atención es que hoy día dos temas, el tema especialmente de los diputados, senadores y toda la franja, de cierta forma, de los departamentos de Estado no se bajan los sueldos. Proyecto que ellos lo iban a cambiar hasta el día de hoy. Pero pueden decir que está durmiendo en la Cámara de Senadores, todo lo que usted quiera. El hecho que hoy día no se han bajado el sueldo y era una de las promesas de ellos. Lo otro, el tema de la mayoría no asume de cierta forma que los movimientos que empezaron sociales al destruir Chile no asumen de que también ellos son responsables de los 300.000 desempleados y que siguen aumentando y siguen quebrando empresas. Le voy a colocar un ejemplo muy, muy, muy grande. Conozco a una empresa de transporte a nivel nacional que facturaba millones de dólares mensuales. Esa empresa, no le voy a dar el nombre, porque la persona lo conozco muy bien, ellos se aguantaron octubre, noviembre, diciembre y enero esperando que en marzo se repuntara esto. ¿Y por qué digo se aguantaron? Porque de cierta forma ellos bajaron los costos de ganancia para de cierta forma permanecer en el tiempo. Viene el COVID-19 y quedan parados. Si tenían, por ejemplo, 300 viajes diarios, pasaron a tener 20. Durante el tema social, ellos bajaron de 300, zungamos a 200 o incluso a 100. Es así que se mantuvieron, incluso pagándole a camioneros totalmente paralizados. Se vino el COVID-19 y ya no aguantaron más. Dos opciones. O rebajas el personal o quebras. Ahí están ellos. Rebajaron el personal para no quebrar y, de cierta forma, retomar cuando esto se pase. Pero esto es un previo. Antes, con el estallido social, la gente se olvida. La gente quemó supermercados, quemó farmacias, quemó hoteles, quemó restaurantes, saqueó lo que pudo, tiendas comerciales. No me vengan a decir ahora que no es así. Eso ha afectado, de cierta forma, que Chile, dentro de las políticas económicas, se enfrente a un problema más débil que cualquier país. Eso lo quería decir. Y, de cierta forma, está el tema de la migración que se viene para el 2021, que se viene bastante fuerte. Dejen sus comentarios abajo.